qué tal gente de la nueva generación en esta ocasión les traigo una típica falla de los estereos chinos que son de estos tipos que te los venden con cámara de reversa que vaya muchos de aquí ya los conocerán la falla que tienen es que al mes a los dos meses ya no encienden y hagan de cuenta que uno lo llega a checar ahí tenemos la corriente vean está llegando yo voy a abrir el switch porque este creo que viene con corriente de switch tengo abierto el switch voy a ponerlo vean están llegando a los dos corrientes obviamente también está llegando a la tierra pero no encienden voy a meter la llave a pesar de que les llega la corriente la tierra no prenden esta falla regularmente la hacen como al mes a los dos meses y la falla está aquí vamos a quitar este arnés y vean primero esa patita si notan hay una diferencia de estas patitas de aquí de éstas a ésta está como negra está como quemada y aquí ya están viendo el arnés el arnés siempre se pone así vean cómo se caliente de ahí la patita adentro como que se abre se deshace y se empieza a quemar también de este lado y éste es poquito de éste porque me lo trajeron luego luego hay algunos que empiezan a quemar los demás o se empiezan a llenar así como de sarro no sé yo no a lo mejor no en esto no soy tan experto pero no se puede ser que a lo mejor esa pelaquita no lo hayan puesto tan tan buena que solamente una placa de aluminio y como no hace bien contacto se calienta vaya entonces la reparación para estos tenemos que hacerle un hoyo para poder sacar un cable y soldarlo directo desde la placa esos estereos yo ya los he dicho en varias ocasiones que no están hechos en sí para reparaciones cuando fallan regularmente se echan a la basura porque si te llegas a comprar alguna refacción o que la llegaran a vender pues estos estereos son muy económicos casi cualquier precio va a ser lo mismo que si te compraros un estereo nuevo entonces estos estereos son por decirlo así desechables en este caso esta fallita si la podemos reparar en dado caso que a ti te haya pasado exactamente lo mismo que no se pueda este que no prende después de algunas semanas y tenga el arnés quemado y esas patitas por ahí también mal de hecho hay algunas otras que no solamente es la patita sino que por dentro el mismo plástico también todo se empieza a aflojar entonces hay que hacer un hoyo sacar un cable y soldarlo directamente desde allí voy a mostrarles ahora la reparación de aquí de estas patitas voy a tratar de enfocar esto hay que quitar unas patitas grises que están aquí sacarlas vean como se separa y ya podemos sacar esto lo mismo que en esta hay unas patitas más pequeñas vamos a separarlas es de aquí perdón no lo estaban viendo hay que separar estas de aquí vean como se separa y las sacamos y ya tenemos quitada la pantalla ahora solamente vamos a quitar los tornillos estos dos estos dos estos dos y estos que son los que sostienen la placa les explico pongan mucha atención la patita a la que le vamos a soldar déjenme verificar otra vez va a ser ok muy bien va a ser vamos a ver la placa de esta forma y vamos a contar desde los pines que están en la parte de abajo en este cuadro blanco va a ser este de aquí este tercer pin vean es uno dos tres a este le vamos a soltar un cable puede ser a este o puede ser a este de aquí porque este es el del fusible pero pues bueno yo le recomiendo que lo hagamos directamente desde aquí vamos a soltar un cable pero tiene que ser una soldadura fina no vaya a quedar demasiado gruesa porque si ustedes ven en el en la placa el espacio que hay es poco bueno si te da chance pues de hacer una soldadura mediana pero para evitar cualquier cosita la soldadura no debe de quedar demasiado gruesa y debe de quedar bien soldado porque obviamente este si el cable se llega a desoldar va a hacer contacto con la placa de metal de aquí va a ser un corto y vaya aunque tiene fusible se vuelve todo pero hay que evitar eso entonces nada más deben de soldar aquí un cable para sacarlo directamente hacia afuera y entonces ahí ya poder conectar la corriente debe de quedar más o menos así vean esta patita no está tocando con nada de esto ni de este ni de este ni de este debe de quedar así así como pueden ver y bien soldado aquí de hecho hasta lo estoy haciendo con un cautín pues de los económicos porque el bueno que me compré no sirvió entonces todavía estoy esperando la devolución entonces vean más o menos debe de quedar así en el uno dos tres en este de aquí ya este nada más vamos a hacer un hoyo en la plaquita para poder sacar este cable obviamente le vamos a hacer un nudo para que si se jala no no vayas a jalarse directamente en la soldadura y ya vamos a volver a armar ah 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 Gracias por ver el video Ya está listo, vamos a probarlo Ya lo único que vamos a hacer es como pueden ver Aquí está el cable que nosotros sacamos, que soldamos Y yo simplemente lo uní, como pueden ver, a la corriente Ahí, pueden unirlo con chupones, pueden separar el cable, como ustedes quieran Pero pues va, bueno yo en este caso lo puse así Ok, entonces pues vamos a ver, a ver si es cierto A ver si es cierto que como roncas duermes Vamos a abrir el switch Ahí está abierto ¿Se supone que debe prender solo o no? Sí, debe prender solo Vamos a probarlo, vamos a prenderlo Ahí, ahí, a la raíz A la raíz, ¿dónde está la raíz? Ahí pues, ahí Bueno no le puedo subir, no le puedo subir mucho a la música Porque ya saben esto del copyright Pero pues vean, ya está ahí funcionando Les digo solamente es unir ese cable a la corriente Y se acabó Así es que pues espero en este video haberlos ayudado Haber sido claro con esto Yo les comentaba que es una falla muy común Casi siempre, ya hasta me la sé De hecho yo desde antes ya les aviso a los clientes que tienen esa fallita Hay algunos que sí, hay algunos que no Pero si la mayoría, pónganle que no sé Siete o seis de cada diez Tienen esta fallita de que se echa musca en la parte de atrás Así que pues dudas, preguntas Pueden dejármela aquí abajo en los comentarios No sé, como que tengo sueño O como que este climita está chido Para dormir, pero hay que trabajar Dudas, preguntas Déjenmelo aquí abajo en los comentarios Y pues eso es todo Los esperamos en el próximo video ¡Gracias!